Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Que allí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Hoy tenemos el honor que nos acompaña una gran artista internacional Que nos acompaña en esta ocasión desde Costa Rica Marcia Anguizola González Cuéntanos un poco Marcia, cómo has pasado Hola, qué tal Primero que nada, muchas gracias Carlitos Por la invitación en este bello programa Pura Vida desde Costa Rica Un abrazo para los hermanos de la República del Ecuador Desde nuestro bello país Costa Rica Gracias por esta oportunidad, este espacio Saludos a todos los que en este momento están en conexión Así es Marcia Y antes que nos cuentes de tu reciente lanzamiento Cuéntanos un poco Marcia Cómo te iniciaste en la música Bueno pues Siempre estuve en Rontallas Estudiando en el colegio Preparándome Recibiendo clases de piano Solfeo durante muchos años Luego participé en festivales de la canción Así como en resumen, verdad Estuve en coros Mi registro de voz es contra alto Soy intérprete versátil Mis primeros pasos fueron Participando en estudiantinas En festivales de la canción Siempre he heredado un gran talento Por parte de mi madre Que han sido músicos Así que ha sido una larga trayectoria Hasta la fecha 30 años o más De trayectoria artística Y después ya empecé con mis proyectos Ya como solista Grabando estas bellas producciones Así es Marcia Y hablando también De trayectoria y también de lanzamiento Vemos que uno de los lanzamientos Que estuvo hace muchos años atrás Fue electricidad Cuéntanos un poco de lanzamiento Que como le decía Ya tiene ya años de versión Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena Merece la pena ¿Electricidad? Sí, vieras que vacilón Porque es divertido Porque ese tema yo lo grabé En un programa que es de tango Que se llama La esquina del tango Y en ese entonces Yo casi no interpretaba muchos tangos Y el doctor Tristán Doctor Fernando Tristán Que era el productor de este programa En ese entonces Me dio la oportunidad De que pudiera interpretar música popular Y grabé Él me hizo el favor De grabar ese bello tema En ese programa Sí, esos fueron mis inicios Y gracias a él Que también nos abrió el espacio A muchos artistas Para podernos proyectar ¿Verdad? En su programa Y darnos a conocer Así es Marcia Y más adelante también Otro lanzamiento Que también vimos Que también tuvo Fue Superstar Cuérenos un poco también De este lanzamiento Esos temas del grupo De Carpenters También yo los grabé Pues así Un nivel un poco amateur Pero ya con un poco de experiencia También Este Yo soy secretaria bilingüe Y me ha facilitado mucho El hecho de tener esa preparación Para interpretar también música En inglés Que me encanta También Este Me gusta mucho ese estilo De este tipo de grupos Y el registro de voz mío Se presta muy bien Para Para poderlos Este Interpretar Estos bellos temas Así es Marcia Cuéntanos también Marcia ¿Cómo has pasado En este proceso De la pandemia Desde el inicio Que fue en el 2020 Hasta el día de que Por ahí todavía Seguimos pasando Pero En lo personal ¿Cómo pasaste Marcia En la pandemia? Mira Sí ha sido muy difícil Como artista nacional Porque yo tengo dos trabajos Uno es en el gobierno Yo trabajo como secretaria Y mi segundo trabajo Este Y no menos Este Presentarme Con mi propio equipo De amplificación En fiestas privadas Eventos Restaurantes Para nadie Es un secreto Que la pandemia Nos llegó demasiado A afectar A todos los artistas ¿Verdad? Porque en realidad Para mí fue un bajonazo A partir del 2020 Me bajaron las presentaciones Gracias a que tengo Mi otro trabajo Pues ha sido mi gran ayuda Pero sí ha sido Demasiado difícil Sin embargo Yo no me di por vencida Entonces en el año 2020 Saqué la impresión De los dos discos simultáneos Que es el de Marcia Tango Y mi EP Géneros Que es grabado todo Por músicos costarricenses Y el año pasado También este Grabé el video oficial Del mix Risa blanca En la mañana De mi adversidad Quiero volver Es un cover Bajo la producción De Felipe Contreras Y quedó muy 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 bonito Ese es un buen mix De boleros Y para mí Ha sido pues Una gran lucha Lograr estos Estos proyectos Que salen Acá en Costa Rica Un poco caros Pero para poder Tener calidad Y poderlo pues Compartir Con todo el público Que tanto nos Nos da apoyo Son regalazos Que podemos darle A toda la gente Que como en este Bello programa Nos abren Las ventanas Las puertas Las rendijas Para podernos proyectar Así es Pero también vimos Que algo que también Se movió bastante Más que todo lo que Fue la pandemia Fueron las redes sociales Y las diferentes Plataformas digitales Que también han sido Otro medio Ante como artistas También se pudo promocionar Cuéntenos Marcia Hoy en día Cómo estás En las redes sociales Ok Me pueden Bueno A mí me pueden buscar Tengo mi propio canal En YouTube Me pueden buscar Como Marcia Anguizola También en Instagram Todas las redes sociales Por Google Me pueden buscar En Facebook Siempre Marcia Anguizola Tengo la otra página Que es solo de tango Marcia Tango También Así que Y el que guste Los temas También hasta Por MP3 Me dan el número Y se los mando Por WhatsApp Todo lo comparto Así es Marcia También vemos Que otro lanzamiento Que incluye En el EP de géneros También Mis cumbias Cuéntenos un poco También De mis cumbias Que también está Dentro del EP Mira esto es divertido Porque Yo grabé dos temas De mi autoría Una cumbia Que se llama Mi error Y una milonga Y tambito Por toda mi trayectoria Que desde el 2015 He venido grabando Este proyecto De este EP Como no nos dieron Mucha No me dieron Mucha bola Con mi original Porque a veces Cuesta mucho Los temas originales Poderlos proyectar Mucho Preferí grabar También este cover De mix de cumbias Y yo No me dieron Mucho apoyo Entonces grabo El mix de cumbias Iba a ser Una bomba Y así fue En efecto En un buen estudio Grabado Este por sugerencia De mi productor En ese entonces Felipe Contreras Lo quise grabar Me encantó Los arreglos Me gustó mucho La calidad De los músicos Este tema Gané el reconocimiento Estuve sonando En una emisora Acá Que se llama Omega Estéreo Y en otras emisoras También De Costa Rica Y Extra Fronteras Omega Estéreo Me brindó Por estar sonando Y sonando en radio El premio A la excelencia Jorge Hernández Por estar En las ticas Más pegadas Sí Este tema Ha sido Excelente Tengo que hacerle Un video oficial También Porque es muy bueno Muy bueno Muy pegajoso A la gente le encanta Ayer en la mini teletón Lo canté también Carlitos Así es Marcia Como también Hace poco Nos está contando También Ayer tuvieron Una teletón Allá en Costa Rica Donde vimos que también Fueron varios artistas Cuéntanos también Claro De la teletón Que vieron ayer Es una Muy bonito Lamentablemente Este año Adelantaron Esta teletón Mini teletón La oficial Creo que La próxima semana Se hacen En diferentes sucursales En este caso Fue en Peppers La próxima semana Tengo que presentarme También En el parque central De Costa Rica Este Ahí Pues Se adelantó Porque viene En el mundial Y entonces Generalmente Es en diciembre Que se realiza Esta mini teletón Si hace falta Más apoyo La gente Como que no está Se ha estado haciendo Mucha publicidad Pero Como que la gente No participó Del todo Pero ahí vamos Publicándolo En redes sociales Para que siempre Apoyemos Estas nobles causas Para estos equipos Tan importante Para el hospital De niños Un equipo especial No recuerdo Muy bien El nombre Circulatorio Es una máquina Para Cuando operan A un niño Le detienen El corazoncito Realizan la operación Y luego Esa máquina Vuelve a bombear Después de la cirugía Y son máquinas Demasiado caras Costosas Que gracias Gracias a esas donaciones Pues se pueden Conseguir y comprar Gracias a la mini teletón Y teletones Así es Marci También vemos que Otro lanzamiento Que en este año También estás promocionando Es el choclo Cuéntanos un poco De este lanzamiento Tango querido Siento que tiemblan Las baldosas De un bailongo Y oigo el rezongo De mi pasado Hoy que no te Me estás bombardeando Qué bueno que estudiaste Mi Mi trayectoria Sí El choclo es Un tango Muy bonito De Ángel Villoldo El choclo significa Mazorca o maíz Son difíciles de interpretar Este género Pues Yo traté de interpretarlo Un poco al estilo De los argentinos Con el fraseo Argentino Gracias al doctor Tristán Él me facilitó Los lunfardos Todo esto lo grabé Hace bastantes años Y entonces Después hice esa Sumar todos los tangos Para poderlos grabar Mandé a pedirlas Estas pistas Acá en Costa Rica No se consiguen En YouTube Tampoco También orquestadas Porque Traen un buen acompañamiento Yo la mandé A traer las pistas Para voz femenina A una compañera En Argentina Pagué bastante Pero valió la pena Sí Entonces Dentro de esas pistas Viene el choclo Y mi proyecto Era pues También tenerlos grabados En mi disco Marcia Tango Marcia Tango Así es Marcia Marcia A lo largo de la carrera Que tienes Imagino que vas a tener Varias anécdotas Que hayas pasado En diferentes conciertos Y en diferentes shows ¿Nos puedes contar Una anécdota Que hayas pasado En un concierto O un show? Anécdotas Bueno Hay varias Solo en una presentación Hace mucho tiempo Con un guitarrista Fue muy divertido Porque No tenía Micrófono Inalámbro Entonces Andaba con vestido largo Y Majé El cable Del micrófono Y cantando Se me fue el micrófono Y Lo divertido Es que a mí Me hace gracia ¿Verdad? Entonces Le transmito eso A la gente Como si todo Fuera normal Junté el micrófono Y continué cantando Anécdotas De anécdotas Experiencias Cuando se me ha ido La electricidad En pleno show Y ver Ups ¿Qué hacemos? A la capela O últimamente Con guitarra Y entonces Hay que saber Improvisar muy bien Este Pero Si hay varias Anécdotas Bonitas Que se comparten Se disfruta Así que Esa es una De las más divertidas Para mí Y este También Que le enseña A uno A saberse defender No solamente Que se me cae El micrófono Y yo Ay qué pena ¿Qué hago? ¿No? Y no, no, no Hay que perder El temor escénico También ¿Verdad? En muchas ocasiones Y saber improvisar Igual las entrevistas ¿Verdad? Porque nunca sabemos Qué nos van a preguntar Entonces estamos así como Oh Hay que ser espontáneos Y así Sí Es natural Para mí Ya uno Uno va formando Escuela Y callo Digo yo Conforme pasan los años Así es Marcia Marcia ¿Nos podías cantar Un pedacito de un tema? ¿De cuál? Quisiera Uno de los que salen De los mix boleros Vamos a ver Bueno Empieza Espérame en el cielo Corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Una partecita Gracias Gracias Aparte de esto El EP Y también del disco Que vas a lanzar también De boleros ¿Qué otros proyectos Vienen para más adelante? Y bueno Quisiera proyectarme más A nivel nacional Con estos dos EP Que tengo Quiero grabar más temas También para Continuar sonando en la radio Ser constante Necesito un Sugar Daddy Que me done euros y dólares Estoy vacilando Pero sí necesito Tener más dinero Porque también Las producciones acá Son muy caras Para hacer Mi sueño Es seguir grabando Si fuera posible Salir extra fronteras Sería pues para mí Una de las mejores metas Y sueños Que se me abran más ventanas Y compartir Con todos estos bellos programas Que nos dan esta opción Para darnos a conocer más Sí tengo muchos sueños Pero a veces Yo los resumo Porque todo es inversión Y cuesta bastante Entonces como que vamos al hoy El próximo año Puede que grabe algún otro tema También Así que Que vengan sorpresas También Así es Por último ¿Qué mensaje Le diré a personas Que la siguen Y también a las que nos están viendo? Bueno Pues yo lo que espero es Transmitirles una buena energía Que cada tema De los que interpreto Siempre les dé un buen mensaje A las personas Que si en algún momento Se sienten tristes Pues que escuchen Mis temas Música Que se inspiren Que siguen adelante Les agradezco mucho Siempre el apoyo En las redes sociales Un like En una página Es muy valioso Y muy importante Para mí Los suscriptores En YouTube También Les quiero muchísimo Y gracias al público Es que logramos También tener Ese apoyo ¿Verdad? Como artistas Eso es muy necesario Y forma parte De nuestra carrera profesional Como cantante E intérprete Así es Marcia ¿Nos puedes recordar Nuevamente Cómo te podemos seguir En las redes sociales? Me pueden buscar Como Marcia Anguizola Ese es mi apellido Muy largo Pero sí A-N-G-U-I-Z-O-L-A Marcia Anguizola Y estoy para servirles Cualquier contactos Si quieren También Me pueden enviar Por Facebook Solicitud de amistad Y yo los Me dicen Lo vimos La vimos En el programa Programa de Calitos De Ecuador Y yo los añado Inmediatamente Esa es la condición Y apoyen también Así es Bueno Marcia Para nosotros Fue un gran honor Que nos hayas acompañado En esta noche Y has sacado Un poquito de tu tiempo Para acompañarnos Y también contarnos Un poco de lo que fue Tu trayectoria Esperemos Más adelante Entenderte nuevamente En tus siguientes lanzamientos Claro Claro Muchísimas gracias Calitos Y nuevamente Bendiciones Un fuerte abrazo Cuídense mucho También La pandemia Por acá No ha terminado Así que No nos podemos confiar Y gracias por abrirnos Las puertas Y las ventanas Como lo digo yo Desde Costa Rica Les deseamos lo mejor Estamos para servirles También Un fuerte abrazo Gracias por este Bello programa Y por confiar En nuestro talento También Y querer compartir Y extra fronteras Este Que es lo más importante Hacer más lazo De amistad Así es Y en esta noche Nos acompaña Este gran talento Internacional Que nos acompañó Desde Costa Rica Marcia Anguizola González Esperemos Muy pronto A tenerla Nuevamente invitada Marcia Anguizola González Y también Como no Pueda visitar Acá Ecuador Besitos Chao Bendiciones Chao Pura vida Igualmente Bye Gracias Chao